Oye, Manuel, pues muchas gracias. Perdona que me he quedado un poco en silencio, Gorka, pero he visto aquí una persona con bata que no es... esto ya sí que no entiendo nada. Ay, quiero verlo. A ver, joven, perdona, ¿cómo te llamas? Buenas tardes. A ver, David, estoy un poco sorprendido porque nunca había venido a un evento así. Yo me he sorprendido, una persona de tu edad llame a alguien joven. ¿Por qué vienes tú en bata? Hombre, porque es más cómodo, sin duda. Es más cómodo para jugar, ¿no? Hombre, y para todo. ¿Desde cuándo estás aquí, entonces? Yo llevo aquí desde ayer, hasta... llegué aquí ayer a las 4. A las 4. Habla un poco más porque está cansado. No, me imagino. ¿Has dormido? Hoy, 3, apenas. Ah, pues solo de la bata, ¿no? Hombre, me he despertado así. ¿Qué te parece el Ternoland de Alcañiz? La verdad es que cada vez está mejor. Hoy, esta edición está bastante bien. Veo que viene la gente muy preparada con neveras, tú con bata, veo a la gente por ahí bebiendo Coca-Cola, refrescos, comida... Es como un campamento de verano, ¿no? Claro, tío, como... esto es como un campamento, exactamente. Aquí ha sobrevivido a dieta del fuet. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Cuál ha sido tu cena de esta noche? Hoy, pues hoy aún no he cenado, pero ayer cené un fuet y... ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre, Ascensión. Ascensión, mira la cámara. Tu hijo está bien, Ascensión. Tu hijo está bien aunque lleve bata y esta barba de 3 días, pero no te preocupes, ¿cuándo se termina el Ternoland? El domingo, mañana. El domingo va a llegar a casa por la noche un poco más flaco, pero va a llegar contento y feliz acá. Hombre, por supuesto. Más feliz que el viernes cuando vine. Y más flaco. Y más flaco. Bueno, David, pues muchas gracias y ya.